Bien, bueno, con una lamentable noticia, tiene que ver con que a los 87 años ya sufría mal de Alzheimer hace 10, Horacio Acabalo, el segundo campeón del mundo que dio la historia del boxeo mundial y es argentino. Y pocos ídolos tan arrasadores y convocantes. Exactamente, ahí coincidimos en la misma palabra. Bonavent, Acabalo, ¿no? Pero tiene que ver con la esencia del boxeo. Cuando hablamos de, para relacionarnos con otro deporte y dar una magnitud, cuando Vilas incluyó al tenis en la Argentina como uno de los deportes top o de mayor concurrencia de la gente, lo popularizó, si se quiere, el boxeo empezó con la historia, entre otros, de Horacio Acabalo, también de Pascual Pérez, el primer campeón del mundo que estuvo en la historia de nuestro país. 87 años, ya estaba acompañado de su familia, digamos, una larga pelea, esta sí fue una pelea dura, pero que también la combatió hasta el final. 10 años peleando contra un mal como el de Alzheimer, lamentablemente 87 años para Horacio Acabalo y el final en estas últimas horas, el fallecimiento, el reconocimiento, un campeón del mundo con todas las letras del boxeo que supo por el mundo difundirlo y además un fiel representante de nuestro país, ¿no?